La única razón de mi oración, eres tú, mi Señor. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad, está en ti, eres yo y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, poder grande y majestuoso. Eres fuerte, indescible, nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, poder grande y majestuoso. Eres fuerte, indescible, y nadie como tú.